...que dio todos los detalles de lo que él cree que es una operación que no está terminada con Ignacio de la Quintana, que incluso la propuesta que le acaba de hacer ayer al futbolista, respetándole los números de la negociación con el Red Bull Bragantino, en los cinco años de contrato, el mismo salario, comprar el 75% del pase, que Perón no autorizó lo que es la transferencia, los diálogos que tuvo el jueves de noche con Marcelo Tejera, y a propósito, está en Brasil Marcelo Tejera y lo tenemos en contacto para que, bueno, dé su versión también de lo ocurrido. Marcelo, bienvenido al Polideportivo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Fede, Rodrigo, Nadia, Alberto y Román? Saludos para todos. Bueno, un abrazo grande y bueno, contanos un poco, ¿desde cuánto venís trabajando esta operación de Nacho de la Quintana para salir a Brasil? El jueves la terminás seguramente de informar al futbolista y a Peñarol, y bueno, con un clásico en el medio y esta decisión que tomaron. Te explico, Fede. Yo no la fui a buscar la oferta, me llamó el Red Bull Garantino a mí el fin de semana pasado, que quería tener una reunión conmigo, cuando llegué me dijeron que estaban interesados en Nacho, la primera pregunta fue, ¿es para junio? Bueno, no, lo necesitamos ahora porque acabamos de vender un jugador al Palmeiras. Bueno, cuando me dice eso le digo, bueno, perfecto, si tenés una oferta que convenza, hablaré. La oferta convence, el mismo miércoles le traslado la oferta al club, y primero habló con la Quintana, por supuesto, para explicarle porque el que decide es el jugador si quiere ir o no, y después les traslado la oferta al club. Después de ahí tengo unas conversaciones con el club, el club por supuesto no está de acuerdo, nadie estaría de acuerdo que un jugador como la Quintana se le fue en este momento, pero si querés te hago lo que fue que pasó antes para llegar a la instancia que llegamos. Exacto, sí, que me parece que los contextos son importantes. Claro. Yo en finales de enero tuve una reunión con el presidente, después de que Nacho jugó el clásico que hizo los dos goles, para ver si había una mejora del contrato, la Quintana tiene el... Yo creo que es el contrato más bajo de Peñarolo, tiene la Quintana. Entonces, por lo menos para mejorar, para que todos estemos tranquilos hasta mitad de año. Como la Quintana tiene una cláusula, cuando yo lo llevé de defensor a Peñarol, Peñarol lo único que sacó para la Quintana fue un salario. Después no puso ni comisión, ni lo compró a defensor, ni nada. Perfecto. Ponerse la camiseta de Peñarol vale mucho. Bárbaro. En esa reunión, el ofrecimiento que me hace Peñarol, yo se lo traslado al jugador, el jugador decide que le parece muy baja y que no va a aceptar que le den ese dinero, prefiere quedarse así como está. Hace 20 días tengo una segunda reunión con el vicepresidente y le digo yo cuál creo que se puede hacer para que estemos todos tranquilos, porque acá el principal era si la Quintana se lesionaba, se le terminaba este año y seguramente cuando en agosto terminara el contrato se iba a quedar sin equipo, era un riesgo. Y también estaba el riesgo del lado de Peñarol que si llegaba una oferta que sobrepasara el monto, el jugador la podía tomar. Entonces le dije, mirá, mejorale el contrato de esta manera, que yo creo que ahí la Quintana por lo menos va a ganar algo potable hasta la fecha que es agosto o julio cuando abre el periodo de pasos y estamos todos tranquilos. La respuesta la recibí después que presenté la oferta de Bragantino. O sea, eso pasaron 20 días. Yo hice todo lo que se podía hacer para dejar tranquilos todas las partes. Es lógico que se me ataque a mí porque acá la única persona que se puede atacar, a la Quintana no lo puedes atacar porque es un crack, chiquiquín. Sabiendo el jueves de la oferta, ayer jugó un clásico espectacular. O sea, eso fue lo que pasó un poco, te pongo en contexto a vos, Fede, y a la mesa. Claro. Y Marcelo, una vez que recibís, no sé, esta propuesta que te hace Peñarol de equiparar el salario de la Quintana, un contrato por cinco años, comprar el 75% del pase que se quede en Uruguay, ya que éticamente no es correcto con Bragantino, y lo ves como un manotón de ahogado de Peñarol. Yo creo que no está mal lo que hace Peñarol. Lo único que 20 días antes lo solucionaba con muchísimo menos, con muchísimo menos. Y hay mucha gente adentro de Peñarol que lo sabe eso. Mucha gente. Lo que pasa es que es lógico. Tienen que salir a decir algo porque ante la opinión pública vos tenés que salir a decir algo. Pero la realidad es esa, que hace 20 días lo solucionaban por nada, diría yo, para los montos que estamos hablando. Entonces Red Bull le hace un contrato de cinco años a la Quintana en un dinero muy importante. Yo lo que hago es el otro lado al jugador. Si el jugador me dice, mirá, yo prefiero quedarme en Peñarol por esto, cuando el jugador ve la oferta, ve los cinco años de contrato, y ve que un club va a apostar por él así, decide tomar esa opción, que yo creo que no está mal. ¿Por qué? Porque él vio que durante todo ese tiempo nadie se le acercó a decirle, Nacho, ¿no querés ganar un poco más? Marcelo, que me antes de saludar, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Alberto, ¿cómo estás? Una pregunta. Peñarol tiene que darle el pase para habilitarlo a jugar a Marcelo en el Bragantino. ¿Qué pasa si Peñarol se niega? ¿Hay alguna cláusula especial? Porque si estuviéramos al final de la temporada o en el medio de la temporada, se sabe que el jugador quizá le pueda vencer el contrato, pueda tener alguna cláusula, pero en medio del campeonato, si Peñarol se niega a darle el pase. ¿Cómo manejás esta situación para que la Quintana... No, ahí está su tema de abogados, Alberto, lo que pasa es que se llega a esta situación porque el Red Bull cumplió con la cláusula que la Quintana tiene en el contrato de salida. Por eso es que estamos en esta situación. Entonces, lógico que yo siempre intenté hablar con Peñarol en buenos términos, se va a ejercerla. Hay gente hasta, gente que maneja la parte deportiva, que la entendió la situación. Mirá, entendemos que vos tenés esta cláusula, que la podés tomar, y que por ahí nosotros teníamos que haber hecho algo antes y no lo hicimos. Lógico, no pueden salir a decir eso, porque no podés salir. ¿Qué tenés que buscar? Bueno, acá el culpable es el Red Bull porque le gusta cómo juega la Quintana y el culpable es Tejera porque le trajo la oferta al jugador. No, acá no hay culpables. Es una situación que se sabía que podía pasar y, bueno, lamentablemente pasó en un momento que ni la Quintana ni yo queríamos que pasara. Pero el tema está que uno no elige cuando llegan las ofertas. Ojalá uno pudiera decir, mirá, mándenme la oferta el 2 de agosto. No se puede. ¿Y quién tiene el 75% restante del 25 de Peñarol? Perdón la pregunta. ¿Ya está arreglado con ellos? ¿Qué, qué? Los que tienen el 75% restante del pase, ¿quiénes son? ¿Ya está arreglado con ellos? Sí, sí, está todo arreglado. ¿Ese 75% es tuyo, Marcelo? No, no. Es de una empresa que fue a comprarlo a Defensor para llevarlo a Peñarol. Bien. Porque a Defensor hubo que comprarlo. De Defensor no salió gratis el jugador. Marcelo, hace un ratito estuvo acá el vicepresidente de Peñarol. Y lo que entendimos todos de sus declaraciones fue que cuando vos le comunicás la oferta de Bragantino, como que le dijiste medio como que no hay nada para negociar. ¿Eso fue así? ¿Vos ya le dijiste como que ya se iba y no había punto de negociación con Peñarol? Pero es que, Nadia, no hubo antes la negociación con Peñarol. Porque yo solo recibí una oferta que fue en febrero, en la cual yo se la presenté al jugador. Después no recibimos ninguna oferta. Y aparte, cuando ya viene la oferta de Bragantino, que cumple con la cláusula, que cumple con el jugador, ¿qué más estaba para hablar? Y cuando Peñarol le ofrece esto al futbolista, ¿en ningún momento dudó la Quintana de decir, bueno, si me igualan ahora me quedo? ¿Él siempre estuvo firme en que se iba? No, no, todo lo contrario. La Quintana siempre estuvo firme en querer dar el paso para ir a Brasil, agradeciéndole sobre todo a la gente de Peñarol, al entrenador que le tiene un cariño enorme, a Gabriel Cedrez y a Bengochea, que se portaron espectacular con él. Él siempre me dijo eso, pero me dice, Marcelo, es una decisión, y aparte, él se los explicó a los dirigentes, es una decisión de él y de su familia. Yo lo único que hice acá fue trasladar la oferta, ¿qué hago yo? ¿Me llega la oferta y la escondo? No, se la tenés que decir, obviamente, por supuesto. Se la tengo que decir, porque si no mañana la Quintana se entera y me dice, Marcelo, yo no quiero trabajar más contigo, porque vos no estás defendiendo mis intereses. Y tiene razón. ¿Vos ves alguna instancia más para que esto se resuelva, o ya lo ves liquidado? ¿El jugador va a jugar en el Red Bull Bragantino, más allá de que Peñarol no te dé el certificado de transferencia? No, pero ya ahí no es un tema mío, Rodrigo, es un tema de Red Bull, los abogados o lo que sea. Yo, mi trabajo, que es de pasar la oferta, ya lo hice. Después, lo que va a pasar, no tengo idea. Pero lo que me gusta decir es las cosas, para que se escuchen las dos campanas. Hay gente que va a decir que es una y otra que es la del otro lado. Yo quiero decir mi verdad y lo que pasó. Y bueno, no hay mucho más para decir. La cláusula de salida, que eso es importante. Yo disculpe a la gente de Peñarol, que no tiene nada que ver en esto. Tengo muchísimos amigos de Peñarol. Una cosa que vos dijiste que me pareció muy fuerte y que a veces llama la atención, pero que puede pasar. ¿Vos estás seguro que la Quintana era el sueldo más bajo del plantel de Peñarol o uno de los más bajos? Realmente... No fue lo mismo que dijo acá. No fue... Pero no voy a hablar de números, Fede. No, no, yo no te estoy pidiendo los números. Pero realmente, porque llama la atención que una figura del ataque de Peñarol, un jugador clásico, que en los últimos clásicos fue el desnivelante, sea el salario o uno de los salarios más bajos de la institución. Por eso vos fuiste a pedir aumento varias veces. No, yo fui a buscar algo, porque la Quintana nunca se quejó, agachaba la cabeza y seguía. Entonces en un momento le dije, muchachos, vamos a que la Quintana por lo menos gane un poco más, que esté más contento. No le pido que le den, pero por lo menos decirle, mirá, Nacho, estás haciendo las cosas bien. Entonces esto fue después del clásico que hizo los dos goles, o sea que fue por el 27, creo que fue el 27 de enero, 28 de enero. Marcelo, ¿el jugador viajó para quedarse o va y vuelve al Uruguay? No, no, viajó para quedarse, Alberto, porque el periodo, el problema es que en Brasil cierra mañana. O sea que ya se queda entrenando y a vivir allá. ¿Eh? O sea que ya se queda en Brasil para vivir y jugar allá. Sí, sí, porque mañana cierra el periodo de pases. Entonces él tiene que solucionar el tema acá y ya jugar el campeonato brasilero, acá, con el Red Bull Dragantino. La cláusula de salida... Muchachos, creo que dejé claro, les disculpo porque me tengo que ir, si tienen alguna pregunta más, pero básicamente es eso, no hay mucha más vuelta en la situación. No, lo último que me quedó como duda es la cláusula de salida del contrato de la Quintana, ¿por qué monto es? Digo, porque si Peñarol está obligado a dar el transfer o tenés que ir a un litigio con el club. No, yo creo que no hay litigio porque es una cláusula de salida, nadie... Cuando vos la ponés y depositás esta cláusula, el Ecuador se va. ¿Por un determinado monto? Por un determinado monto, sí. Es mayor el del club brasileño. A eso, ahí va la pregunta, porque el vicepresidente no lo tenía claro, por eso te pregunto. Eso es eso. Muy bien, gracias Marcelo, un abrazo. No, gracias a ustedes por permitirme hablar, saludos. Gracias, ahí estaba, bueno, Marcelo Tejera hablando. Cómo hay que escuchar muchas veces las dos campanas, cómo hay que conocer los contextos. Si estamos hablando de que Nacho en la Quintana es un salario de los más bajos del plantel de primera división de Peñarol, nos puede llamar la atención. Si tuvieron una charla hace 20 días, donde con muy poquita plata Peñarol lo arreglaba. Si después del 20 de enero, cuando hace dos goles clásicos, van y le hablan para mejorar. Bueno, hubo instancias. A veces los clubes creen que esas ofertas no llegan y cuando llegan también hay un antecedente previo que puede hasta generar un mal humor, ¿no? Los negocios se hacen cuando a las partes le conviene. Entonces, cuando a las partes todavía no están en convencimiento que tiene que hacer un negocio, no lo hacen. En el caso de Peñarol... Igual el negocio del fútbol es distinto porque estás hablando de seres humanos. Pero, perdón, si vos tenés un jugador como la Quintana y la Quintana fue campeón, y jugó ayer el Clásico, hizo goles, fue la mejor figura de la cancha, es un momento para pedir. Si vos lo pedís de repente, dos meses atrás era el Peñarol que había terminado el año y quizás por falta de tributo del equipo no valía lo que valió. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Más allá de que hay cosas que uno no conoce. Si el jugador gana poco, tiene derecho a pedir más, como todo el mundo. Bueno, muy bien, en un ratito... Presidente...